¿Qué onda compas? ¿Cómo están? Espero que estén increíbles. Yo soy Miguel López, otro capítulo de Noticias de Seguridad Informática. Y bueno amigos, espero que les gusten los temas de hoy. Si tienen alguna duda o comentario, ya saben, nos pueden escribir. Y bueno chicos, recuerden que venimos más que nada aquí para construir, para informarlos, así que ayúdenme a compartir el video y a darnos un like. Chicos, oigan, una pregunta. ¿Ustedes qué harían si pudieran meterse a Internet, navegar y encontrar información de empresas, bases de datos, información de clientes? O sea, ¿creen que les serviría de algo? ¿Harían buen uso a esa información? ¿Qué pensarían si les digo que chicos, de verdad hay información de empresas, millones de empresas disponibles en Internet? Y no me refiero a datos como dirección, nombres, página web, a qué se dedican. No, me refiero a realmente datos, me refiero a archivos que tienen en las computadoras de la empresa. Bueno, la información que les voy a dar ahorita, chicos, puede ser de mucha importancia o bueno, puede ser muy útil más bien. Y bueno, en especial si son operadores de redes, no sé, ejecutivos de sistemas, quizás igual si le pegan a la parte de investigación, investigación de mercados o también si son crankers o crackers. Bueno, hoy vamos a hablar de los servidores FTP. Estos servidores se encuentran pues en todas partes, básicamente en los servidores y sirven para enviar y recibir información. Bueno, esta información es un tanto técnica, chicos, pero voy a hablar de dos sitios web que, bueno, tienen información de servidores, en especial servidores que estén disponibles y que estén abiertos. Bueno, pues yo estuve haciendo un buen rato de investigación, me metí a estos dos sitios web y pues estuve buscando datos, viendo pues qué había además que puedo encontrar y realmente me sorprendí mucho. Primero que nada, chicos, les aviso que bueno, como estos servidores están abiertos, puede ser peligroso descargar cualquier archivo, no puede estar infectado, pero bueno, hay que tener cuidado con eso y de ahí fuera puedes encontrar casi cualquier cosa. Lo que sí es que hay que saber buscar, hay que saber cómo identificar o ver lo que dice como en los links de cada búsqueda para que sean pacientes, no? Porque yo la verdad es que tardé mucho trabajo en encontrar cosas y bueno, pues entre otras cosas me sorprendí, pero encontré libros viejísimos del año 2000, encontré canciones también viejas y bueno, también había otras cosas que no descargué, pero que están disponibles. Bueno, estos dos sitios web son muy fáciles de usar, realmente es información de servidores. Recuerden, sean pacientes y bueno, los invito a que los prueben. Yo hice este video porque bueno, este la página web en mi sitio, en el blog de noticias de seguridad informática, tiene mucho tráfico. Entonces también les quería contar al respecto de estos sitios para que los visiten, pero recuerden tener cuidado. Bueno, la pantalla que ven a continuación, chicos, si ven números en la pantalla, bueno, en los links de los servidores, probablemente es que ese link ya esté obsoleto, ya esté desactualizado, más bien que no sirve. Por ejemplo, este que tenemos aquí que es 89, 2, 16, 17, 31. Este link pues ya es viejo, ya no nos va a servir. Bueno, también como vemos a continuación, también podemos encontrar videojuegos como aparece en su pantalla. Recuerden, solamente hay que saber hacer la búsqueda adecuada y pues tengan cuidado, chicos, con los archivos que abren y bueno, en especial los que van a ejecutar porque puede que estén infectados. Chicos, también hay archivos porno, así que bueno, agua si los van a descargar, ¿no? Bajo su propia responsabilidad. Yo opino que mejor se consigan una novia y listo, ¿no? Lo mismo, amigos, pueden encontrar películas. Así que bueno, si tienen mucha suerte y son pacientes y saben hacer las búsquedas adecuadas, van a poder encontrar cosas recientes. Y bueno, igual y se encuentran la película de Avengers, ¿no? Por cierto, que mi héroe favorito es Thor o Jean Grey, ¿no? También Fénix, porque bueno, a pesar de que no es inmortal, puede revivir, puede renacer de las cenizas. Ay, qué loco. Así en que estábamos. Bueno, también obviamente podemos encontrar imágenes. Yo de lo que estuve buscando vi muchísimas imágenes, pero de lo que más vi disponible eran PDFs. Cosas que yo vi disponibles, por ejemplo, eran planos, gráficas, maquetas, ilustraciones, cosas ahí de farmacopeas médicas. Bueno, pueden encontrar lo que sea, solamente hay que saber buscar. Y bueno, obviamente también podemos encontrar aplicaciones, como ven en su pantalla. Bueno, pues esto es muy útil, ¿no? Porque puedes encontrar de este ejecutables hay muchísimas. De este sirvió como una mayor cantidad. Son APKs. Y bueno, recuerden que este tipo de aplicaciones, por lo general, no están disponibles en Play Store, pero pues las pueden encontrar en Internet. Y por último, como ven en su pantalla, chicos, también podemos descargar aplicaciones para iOS, para su queridísimo iPhone. Pero bueno, tengan mucho cuidado con esas aplicaciones. Por lo general, bueno, iOS no permite como ejecutar como archivos en su celular que no son con una licencia autorizada o válida. ¿A qué me refiero? A que, bueno, puede que estén infectados y demás. Entonces, bueno, bajo su propia responsabilidad. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado. Les recuerdo que estos sitios web tienen información de millones de empresas. Pueden ser privadas, pueden ser de gobierno. Y bueno, por lo general, como los servidores de los que tienen información, pues están abiertos, pues no están protegidos como tal, como ya se los mencioné. Así que bueno, yo ya les avisé. No quiero que después estén chillando. Y bueno, yo como experto en ciberseguridad les aconsejo que se fijen como en lo que van a descargar. Neta, tengan cuidado. Recuerden que estos sitios web, chicos, no están autenticados ni cuentan con certificados de seguridad. Pero bueno, nada, tengan cuidado con eso. Bueno, amigos, gracias por quedarse hasta el final del video. Espero que tengan un día excelente. Y bueno, les recuerdo que siempre estamos subiendo videos constantemente. También si quieren ver más noticias del mundo de ciberseguridad, pueden visitar nuestro sitio web oficial, nuestras redes sociales. Ahí siempre estamos publicando contenido de ciberseguridad, chicos. Y bueno, cuídense mucho. Déjense ahí.